Esta sesión va a estar a cargo de Javi Hadiri. Actualmente trabaja como desarrollador y conferencista en JetBrains. Sus pasiones incluyen la arquitectura de software y desarrollo web. Es un frecuente colaborador de publicaciones de desarrolladores. Javi ha sido conferencista de eventos de la industria de TI por más de una década. En esta ocasión la tenemos en el eje virtual. Y sin más les doy la palabra a Javi. Javi, puedes comentar. Gracias, Ana Karen. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a esta charla un poco express de lo que es creando entornos ágiles con nuestras herramientas. Como bien dice Karen, yo trabajo para JetBrains, que entre otras cosas hacemos herramientas como ReSharper, TeamCity, UTrack, etc. Así como entornos se desarrollan para múltiples lenguajes, desde Java, Ruby, PHP, etc. Entonces, yo llevo también desarrollando durante más de 25 años a modo profesional y durante los últimos años, 7, 8 años, me he dedicado un poco a temas, a implementar y a usar metodologías ágiles. Y una de las cosas que he encontrado frecuentemente es un poco de fricción una vez que uno quiere empezar un proyecto o tarda mucho tiempo en iniciar un proyecto. Entonces, he tenido mucho antes incluso de unirme a JetBrains, utilizaba bastante las herramientas que ofrecían y los encontraba mucho más ágiles que alternativas que existen en el mercado. Entonces, en esta charla lo que vamos a ver es un poco cómo utilizar nuestras herramientas para crear lo que son entornos ágiles. Pero antes de hacer eso, lo que me gustaría hacer es empezar un poco con 10 minutos de introducción con el tema de la agilidad. Porque la agilidad es una palabra de moda y muchas veces fracasa y la gente echa la culpa a lo que es las metodologías más que al fracaso propio o la mala implementación. Decir también que si por algún motivo no se me escucha o algo, por favor, Ana Karen, ruego que me avises de alguna forma. Yo voy a intentar estar pendiente de los chats y todas estas casitas que están por todas partes. Entonces, vamos a ver con el tema del entorno ágil. Primero, la gran mentira de la agilidad. Porque cuando uno se pone a estudiar o indagar más en el tema de la agilidad y más con tecnologías como, por ejemplo, o procesos, metodologías como, por ejemplo, Scrum, lo primero que se le enseña es siempre este tipo de metodologías. Que tenemos un backlog, que tenemos un sprint que puede ser de dos a cuatro semanas o incluso de dos meses. Algunos incluso lo hacen de diez días. Y que se empieza a coger tareas y se completa y se entrega una versión a las dos o cuatro semanas. Y todo esto se supone que lo que hace es que decrementa ese ciclo de feedback entre clientes y desarrolladores y mejora todo. Claro, eso también me ha acompañado de una serie de cosas como, por ejemplo, que todo el mundo conocerá en Scrum, que es temas como stand-up meeting. Donde yo, por ejemplo, me levanto con el grupo, estoy de pie para que esa reunión no dure mucho y pregunto qué es lo que tú has hecho, qué es lo que vas a hacer, tenéis algún problema, etc. Y nunca, nunca, nunca en estas cosas faltan las tablas. Y esas tablas pueden ser las pizarras estas con los post-its, que cada uno inventa sus propios colores, cada uno inventa sus propias pegatinas. Uno utiliza pizarras físicas, otras utilizan pizarras electrónicas y hay aplicaciones a punta pala para el tema de las pizarras hoy en día. Entonces, mirándolo un poco en la implementación de lo que es el tema de Scrum o estas metodologías ágiles, uno empieza a decir, bueno, a ver, yo tengo el Product Backlog, que es las cosas que tengo que hacer. Tengo la pizarra blanca y me viene todo divino. Estamos haciendo las reuniones y ya somos ágiles. Y si os dais cuenta, en este checklist de cosas, falta una serie de cositas que no se han marcado. Las pruebas unitarias nadie lo ha marcado. La integración continua, nadie. Y una de las cosas más importantes y más fundamentales, que es el buen diseño, nadie lo tiene en cuenta. Y cada día, cada día va a peor porque en las conferencias, que yo acudo a muchas conferencias y a conferencias incluso enfocadas a temas de agilidad, la gente parece que ha hecho una desconexión entre lo que es la agilidad, lo que son los procesos ágiles y lo que es la programación. Y esas pequeñas cosillas, como pueden ser las pruebas unitarias y la integración continua y lo fundamental, el buen diseño, a la gente parece ser que se lo olvida. Entonces, si pensamos un poco en el tema de la agilidad, dicen, la agilidad es una forma de actuar frente a cambios, de poder acoger cambios que pide el cliente. Si un cliente te dice, pues mira, ahora lo tienes que hacer de esta forma, pues lo haces. Hombre, obviamente, siempre que un cliente pida un cambio, se le hace, porque, y más cuando se le cobra, y más cuando no se le ha cobrado, porque como quieres cobrar, le vas a hacer el cambio que te pide. Esto no es nuevo. Ni en general la gente no se ha puesto a hacer cambios. El tema de la agilidad es, de alguna forma, hacer esto de la forma más eficiente posible, que no nos suponga un coste muy elevado cada vez que queremos hacer un cambio. Que tengamos un código, que tengamos un proceso en sitio que nos permita hacer estos cambios de manera eficiente y sin mucho coste. Y esto es lo fundamental. Cuando no se aplica una serie de técnicas, como pueden ser las pruebas unitarias, el buen diseño, integración continua, junto a los otros procesos, como pueden ser las reuniones, el Scrum, las tablas, el Kanban, la pizarra blanca, pues no se está implementando agilidad de forma apropiada. Y muchas veces da lugar a que no reducimos costes, no mejoramos la calidad y al final hemos gastado un dinero, unos esfuerzos, absolutamente para nada. Y esta charla pretende ver algunas de esas cosas prácticas que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un proceso ágil y cómo se hace de manera eficiente. Entonces, estas prácticas, en principio, son lo más fundamental que, más allá de herramientas, más allá de todos, es el tema del código sostenible. Y código sostenible tiene que ser código limpio, código legible, código sostenible en el sentido de que yo pueda mantenerlo sobre un periodo de tiempo, que no me cueste mucho cada vez que quiera hacer un cambio, y eso viene de raíz de tener código legible y limpio y testeable. Bueno, aparte de esto, lo fundamental del código, el siguiente paso es la integración continua, que es un proceso por el cual ahora veremos cómo funciona. Y también, por último, el tema de gestión de tareas, porque si yo no tengo una idea de lo que estoy haciendo, es poco probable que progrese. Entonces, con el tema de la integración continua, el proceso básicamente consiste en realizar una serie de, tener un dispositivo o una especie de servidor, donde, o mejor dicho, vamos a dejar el tema del servidor de un lado por ahora. O sea, el proceso básicamente es que yo estoy trabajando en un equipo y cada vez que yo haga un cambio, donde tengo, por ejemplo, un sistema de control de versiones, cada vez que yo hago un cambio o implemento una funcionalidad, etc., lo que hago es un checking, o sea, subo mis códigos al servidor. Entonces, en ese momento arranca un proceso y ese proceso básicamente lo que va a hacer es empezar a hacer una compilación de mi proyecto. Una vez que compila mi proyecto, si no hay ningún fallo, entonces lo que haría es ejecutar una serie de pruebas unitarias. Si en algún momento fallase alguna prueba unitaria o la compilación o cualquier otro error en el proceso de build del sistema, pues me notificaría. Entonces, yo como desarrollador que he hecho ese checking, recibo esa notificación y en ese momento, pues lo soluciono. La idea aquí es que es mucho más fácil solucionar un tema de manera inmediata frente a olvidarse y de aquí a siete meses o de aquí a siete días o de dos semanas darse cuenta de que hay algo ha cambiado y pues ahora lo tengo que solucionar. Eso es lo que es el tema de la integración continua. Por otro lado, pues tenemos lo que es el tema de gestión de tareas. Y en el tema de la gestión de tareas, pues lo que se pretende es que yo tenga una serie de tareas que tenga que hacer. Que esto los puedo tener en una pizarra, los puedo tener en un papel, los puedo tener donde sea. Pero el objetivo y desde mi experiencia he visto que cuanto más fácil, cuanto más fácil sea gestionar tareas, cuanto más ágil sea el hecho de crear una tarea, borrar una tarea, dar de alta una tarea, modificar una tarea, más llevadera se hace. Si a mí se me pone delante un formulario que me requiere 40 campos para rellenar, para dar de alta una tarea, o darle a cinco botones o diez botones, etc., para hacer una modificación, o hacer, modificar una tarea en un sitio y luego darme cuenta que ahora tengo que actualizarlo en otro sitio, aquí, así, así, pues se hace menos llevadera y al final la gente no lo tiene actualizado y al final no sabemos ni el progreso, ni qué nos tenemos pendiente, qué no hemos hecho, dónde tenemos problemas, etc. Con lo cual es fundamental siempre tener una gestión muy fácil, fluido del tema de tarea. Y es aquí donde nosotros ahora vamos a ver cómo podemos combinar las herramientas que nosotros tenemos para hacer esto más llevadero y cómo integrar estos para hacer un entorno muy fluido. Entonces, a nivel de integración continua, nosotros ofrecemos un software que se llama TeamCity, que actualmente está por la versión 7. Y este software, pues es un servidor de integración continua basado en la web. Tenemos incluso dos versiones, la versión profesional, que es completamente gratuita, y luego una versión enterprise. Ahora veremos que soporta una infinitud de tecnologías y tiene una serie de distintas interfaces. La interfaz principal es la web, pero luego hay entornos incluso para los distintos entornos de desarrollo, como por ejemplo Visual Studio, Idea, Eclipse, etc., donde hay una serie de plugins que nos permite interactuar de alguna forma con TeamCity. Pero la interfaz principal es una aplicación web. Entonces, si ustedes estáis acostumbrados, por ejemplo, a alternativas a TeamCity, podéis conocer una que se llama Cruise Control, que es un poco rudimentario porque todavía se basa en ficheros XML. Otra alternativa, por ejemplo, la de Microsoft, sería lo equivalente al Team Foundation Builder o Team Foundation Server con el módulo de Build. Pero a nivel de comparación, a nivel de funcionalidad, TeamCity va mucho más allá porque, entre otras cosas, es agnóstico a la plataforma y a la tecnología que se usa. Si os fijáis, aquí hay un diagrama un poco a nivel general de todo lo que da soporte TeamCity. Incluso no es todo lo que hay aquí, pero si os fijáis, a nivel de navegadores, pues se puede acceder con los distintos navegadores. A nivel de notificaciones, es decir, esas notificaciones de las que yo hablo que cuando yo rompo algo se me notifica, pues podemos ver que por correo, por RSS, por Jabber incluso, por la IDE en torno y por iconos en el sistema de Windows. Control de versiones, que aquí, por ejemplo, brilla, porque otras alternativas, como por ejemplo TFS, pues están limitados a TFS. Aquí, sin embargo, veis que se da soporte para Software, TeamCity, Mercurial, PowerForce, incluso, como decía una persona conocida, el Microsoft Visual Source, que dicen que es recomendado para equipos de menos de una persona. No sé si alguno de ustedes lo están utilizando, pero si lo están utilizando, dejen de utilizarlo. Es como el tabaco. Si no lo habéis empezado a utilizar, no lo hacéis. Y si lo habéis empezado, terminad. A nivel de integración con gestión de tareas, pues está U-Track, está Atlassian, está Paxiela, IDES también, como he dicho, soportamos estos. Y ahora a nivel de entornos, fijaros que esto no es una plataforma solamente para .NET ni para Java, sino para todos. O sea, hay soporte para Java, para .NET, para Ruby, incluso para Node, para cualquier cosa. Y dentro de Java, pues ya tenemos una serie de pruebas unitarias, frameworks de pruebas unitarias a las que da soporte. Dentro de .NET, pues tenemos también las pruebas unitarias. Incluso tenemos soporte para NuGet. Incluso TeamCity 7, a su vez, es un servidor NuGet. O sea, si conocéis NuGet, pues el propio servidor actúa de NuGet. Que eso, si nos da tiempo, lo veremos rápidamente. Tenemos soporte para una serie de entornos de ejecución de tareas, que es soluciones de Visual Studio, MSBuild, etcétera, etcétera. Y a nivel de pruebas unitarias, como podéis ver, tenemos soporte para NUnit, MSPEC, MSS, etcétera. Cobertura de código y así sucesivamente. Con lo cual, es un sistema muy completo y es idóneo en los entornos que cada día vamos a más donde somos políglotos. Es decir, trabajamos con múltiples entornos, múltiples lenguajes y aquí TeamCity encaja perfectamente. Ahora pasaremos a la demo después de ver un poco a nivel de introducción. A nivel de gestión de tareas, ¿qué ofrecemos? Pues ofrecemos una herramienta que se llama UTrack, que va por la versión 3. Y si alguno de ustedes ha utilizado algún entorno o algún tipo de herramienta nuestra, como podría ser, por ejemplo, RubyMine o IntelliJ o ReSharper, sabéis que una de las cosas en las que nos enfocamos nosotros en JetBrains es el teclado. Es decir, que todo sea manejable con el teclado, que vaya rápido, que sea todo eficiente y muy ágil. Y UTrack es así. Es un entorno basado en web, pero es totalmente enfocado hacia teclado y comandos, como veremos pronto. Entonces, en UTrack también hay una versión gratuita, que hasta 10 usuarios es gratuito. Tenemos una versión hospedada, o sea, UTrack as a Service, o como un servicio, que se llama UTrack in Cloud. Y a nivel de interfaz, como he comentado, es un interfaz web, pero centrado en comandos y teclado. Ofrece una API HTTP. Yo mismo he escrito una librería que se llama UTrack Sharp, que te permite hablar con UTrack a través de .NET. E incluso hay librerías para Ruby y para otros sistemas. Control de versiones. Nosotros, en principio, somos agnósticos a lo que es el control de versiones, pero por lo general, lo que son los control de versiones se dividen entre dos. Por un lado, tenemos control de versiones centralizados, como por ejemplo, Subversion, TFS, CVS, donde básicamente yo tengo una serie de desarrolladores, el desarrollador hace un check-in, ese código va al servidor de control de versiones y se queda ahí. El siguiente desarrollador hace un check-out. Normalmente, tiene que haber una conexión fluida, continua, con ese servidor. Eso es el típico servidor centralizado. Últimamente, los que conocéis Git o Mercurial, pues sabéis que hay otro sistema, que es el distribuido, donde básicamente es como cada persona tiene una serie de, tiene un servidor de control de versiones en su propia máquina. Entonces, cuando hace un check-in y un check-out, va a esa máquina y luego, en un momento determinado, hace un push, que es básicamente coger esos cambios y mandarlos al servidor central. La ventaja de esto, que permite, aparte de tener copias de seguridad, básicamente, de control de fuentes en todos los ordenadores, lo que permite es un sistema mucho más rápido de trabajo y, a la vez, permite tener una desconexión. Es decir, yo puedo trabajar sin conexión alguna al servidor de control de versiones. Y ofrece numerosas ventajas. Ejemplos típicos, pues es Git, y conoceréis todo el mundo, supongo, de sobra, el tema de GitHub, que permite hospedar como servicio lo que es el tema de Git. Entonces, visto esto, lo que vamos a hacer ahora es pasar básicamente a demos. O sea, a nivel de diapositivas, pues únicamente volveremos en los últimos dos minutos para el tema de sumario, pero a partir de ahora lo que vamos a ver es básicamente ejemplos. Entonces, yo voy a empezar con ejemplos un poco, enseñaros cómo funciona U-Track, después veremos un poco TeamCity, y luego os enseñaré, que es la parte importante, fundamental, porque quiero que veáis cómo funciona, cómo se puede integrar estos entornos para que se haga el trabajo de la manera más fluida posible. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar y compartir escritorio y a ver si todo me sale bien. Ana Karen, por favor, avísame si algo va mal. Creo que podéis ver lo que es mi navegador. Ok, yo, como nadie me dice nada, entiendo que se puede ver mi navegador. Entonces, yo voy a enseñaros aquí el tema de U-Track. Y vamos a ir directamente al U-Track que nosotros tenemos hospedado, donde tenemos todo lo que son nuestros proyectos. Entonces, primero voy a entrar con otro usuario. Y vemos aquí que yo tengo una serie de... Esto es la pantalla principal. Entonces, aquí tengo una serie de proyectos a las que este usuario puede acceder. Entonces, yo, por ejemplo, aquí es la tabla de búsqueda. Y esto incluso se puede asociar a la búsqueda del navegador. Para yo buscar, por ejemplo, quiero buscar proyectos abiertos que tiene ReSharper o tareas abiertas. Entonces, yo podría empezar a escribir y pongo Project. Y veis que me ofrece IntelliSense, igual que si estuviésemos en Visual Studio. Y puedo poner Project, completarlo y ahora me ofrece todos los proyectos que hay y digo ReSharper. Y me da ReSharper y ahora, por ejemplo, puedo poner State y puedo poner Open y Type, por ejemplo, Bug. Y le doy a Enter y rápidamente me hace una búsqueda. Y podéis ver que me devuelve todo lo que son los resultados. Entonces, yo ahora mismo estoy solamente con el cursor. Veis que el ratón lo voy a poner a este lado. Y con el cursor estoy subiendo y bajando. Con la barra de espacio puedo empezar a seleccionar elementos. Puedo darle a F2 para editar, aunque en este caso no me permite porque no tengo permisos. Puedo darle a Enter para mostrar la información con más detalle. Y aquí empiezo a ver lo que es la información de esta tarea. Entonces, tengo el tipo de tarea, el proyecto, la prioridad. Todo esto es absolutamente configurable. Con lo cual, si vosotros, por ejemplo, no tenéis estos campos, pues lo podéis eliminar. Si tenéis otros campos, lo podéis dar otros nombres, etc. Pero ahora os voy a enseñar una cosa de lo que es la búsqueda. Fijaros que yo he estado poniendo, proyecto, resharper, estado, open, pipe, bot. Pero no tengo que ni siquiera decir los campos a los que me estoy refiriendo. ¿Hi? Sí. Sí, dime, Ana Karen. Sí. ¿Si puedo subir un poquito más lento? Subiendo. ¿Me lo puedes escribir? Es que no te escucho. ¿Hola? ¿Hadi me escuchó? Sí, te escucho, sí, te escucho. Se plasmó un poco tu aplicación. Es que no entiendo a qué te refieres con plasmó. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Parece ser... Parece ser que ya lo podemos ver. Ya lo podéis ver. Ok. O sea, todo lo que he enseñado no se ha visto nada. Bueno, voy a seguir. Si no se ve, por favor, Ana Karen, mándame algo por el chat, ¿ok? Ok. Entonces, aquí ahora tengo una tarea que se puede ver todos los campos que lleva. Y como estaba diciendo, todos estos campos son configurables y se pueden cambiar. Entonces, para crear una nueva tarea, podría darle aquí a New Issue. Pero esto está enfocado a lo que es el tema de teclado. Entonces, si le damos a Alt Insert, nos va a crear un nuevo issue que tengo aquí. Uno ya ha creado, que me lo guarda, porque esto es persistente, con lo cual si se me va la conexión, siempre está ahí. Y fijaros que tengo, por ejemplo, un poco de descripción aquí. Y la descripción que tengo utiliza Markup. O sea, aquí tenemos una descripción de Markup, donde yo puedo ver todo lo que es el tema de Markup y puedo utilizarlo en lo que es la descripción. Y aquí abajo me muestra una previsualización. Incluso puedo capturar una pantalla. O puedo coger, por ejemplo, una imagen y pegarlo directamente en la tarea. Y si hago un hover aquí, por ejemplo, esto es una imagen que cogí anteriormente. Yo, por ejemplo, ahora, para no influir sobre el... Voy a, por ejemplo, coger una imagen. Me vais a permitir... Esto no lo vais a ver, pero no os preocupéis. Yo ahora le doy a Control-Shift-Alt-V y lo que va a hacer es pegar una imagen que tenía en el portapapeles directamente en el issue. Y fijaros, esto lo acabo de capturar con el portapapeles. Entonces, yo ahora puedo referirme a esta imagen. Y puedo poner Screenshot 2, PNG, y ya, aquí abajo, de repente, me aparece esta imagen. Para guardar, ¿qué hago? Le doy a Control-Enter. Y ya está. Y el issue, con Alt-Insert, creado, con Control-Enter, guardado. Entonces, ahora voy a volver al issue. Y fijaros que ahora yo puedo pinchar aquí y cambiar, por ejemplo, y poner esto como crítico o poner esto como major. Pero así no se trabaja en U-Track. En U-Track lo que hacemos, normalmente, obviamente, se puede trabajar así si una persona le prefiere el ratón. Pero lo que utilizamos es el menú de comandos. Es decir, emitimos comandos a U-Track. Y fijaros, para emitir un comando, lo único que tengo que hacer es empezar a escribir. Entonces, yo pongo, por ejemplo, Fix. Y ya U-Track se da cuenta que yo lo que quiero hacer es decirle que esta tarea está arreglada. O sea, ni siquiera le tengo que poner State Fixed. ¿Veis que me pone? Set State Fixed. No. Yo solamente poner Fixed me dice que ya está arreglado. Y si puedo poner Critical, me dice, ah, y quieres establecer la prioridad a crítico. Entonces, le doy a Control-Enter y me lo guarda. Y fijaros que me ha hecho los cambios. Y esto es lo que nosotros denominamos con el tema de los comandos. Y esto es muy importante ahora cuando volvamos y hagamos el ciclo completo, veréis por qué es importante este tema. Pero así normalmente se trabaja con U-Track. Yo ahora puedo volver y, por ejemplo, poner ReSharper de la misma forma. Ya no tengo que poner proyecto y puedo poner Open y me sacaría todo lo que está abierto en ReSharper. ¿Vale? Esto es a grosso modo, obviamente, no se puede dar una descripción completa de un producto en 40 minutos que tiene que cubrir tres productos, pero a grosso modo es un poco el enfoque que tiene U-Track. Entonces, ahora voy a cambiar a TeamCity. Y nosotros en TeamCity.CodeBetter.com, si no lo conocéis, nosotros JetBrains patrocina un servidor de TeamCity donde todos los proyectos open source, la mayoría de .NET, están hospedados de manera gratuita. Es un servicio que JetBrains y CodeBetter ofrecen a la comunidad. Y si vosotros tenéis un proyecto open source que queréis hospedar, no hay nada más que venir aquí, pinchar aquí en el formulario, rellenarlo y se os crea un proyecto. Entonces, fijaros aquí que hay un montón de proyectos. ¿Veis? Y ahora yo voy a ir a, por ejemplo, automapper, que es un proyecto en .NET para hacer mapeo de tipos. Y podemos ver ahora en TeamCity los builds que hay. Y fijaros que en TeamCity, y ahora veremos cuando se configura, se puede configurar más de un build. Yo, por ejemplo, puedo tener un build, un proceso que es para despliegue. Es decir, ejecuta todas las pruebas unitarias, la compilación se hace en modo release, puedo tener otro build que solamente ejecuta lo que son las pruebas unitarias, no de integración, etc. Y aquí podéis ver que automapper tiene dos builds. En el resumen nos dice el último build, cuándo ocurrió, cuántos tests pasaron, cuántos se ignoraron. Artifacts son los resultados del build, es decir, por ejemplo, está generado un zip, ha generado un new package, etc. Y si pincho aquí, pues ya me entra con detalles de ese build. Y podéis ver los cambios que hay, por ejemplo, aquí se ven los cambios. Puedo ver los tests, puedo pinchar en los tests y puedo ver todos los tests que hay. Incluso aquí en la gráfica, si pincho, me da una gráfica de los tests y de los tiempos que ha estado tardando, con lo cual podemos ver si los tests empiezan a ir más rápido o más lento. Podemos ver los agentes que son. TeamCity, el servidor en sí, no hace realmente lo que es la tarea de build, sino delega esa tarea a lo que son unos agentes de build, es decir, máquinas que pueden hacer lo que es el build. Entonces, aquí en este caso TeamCity tiene tres. Nosotros en JetBrains tenemos actualmente unos 80 máquinas que hacen build. Y luego TeamCity permite hacer distribución de carga, incluso se puede interactuar con EasyDos de Amazon, con lo cual, por ejemplo, se puede arrancar una máquina de agent, ejecutar un build y apagarlo, en consecuencia, ahorrando lo que son costes de CPU, etc. Puedo pinchar en los tests y me lleva a los tests. Y, por ejemplo, puedo ver aquí, vamos a, por ejemplo, seleccionar uno de estos. Y me filtraría por este tipo de test. En los changes, si pincho en los cambios, puedo, como he dicho, puedo ver mis cambios. Y si pincho en My Changes, pues aquí arriba, pues enseñaría los cambios que yo he hecho. Vamos a pinchar en las de este hombre. Y fijaros que dice que ha editado un fichero que se llama PS1. Entonces, si pinchamos ese fichero, dentro del navegador nos muestra el cambio que ha habido desde la última versión a la versión actual. Y nos da la opción de abrirlo en la IDE. Con lo cual, dentro de TeamCity también tenemos lo que es un sistema de comparación de archivos. Yo os enseño aquí un proyecto que yo tengo. Vamos a volver aquí. Y voy a ir a UTrackSharp. Que UTrackSharp es, como dije, una librería en C Sharp que yo he escrito para hablar con UTrack. Entonces, fijaros que aquí ya también tengo los tests. Y ahora puedo ver los tests aquí. Y estos tests utilizan otra librería que se llama MSPEC. Entonces, puedo ver el formato de MSPEC. Con lo cual, da soporte a múltiples plataformas de pruebas unitarias. Y antes de pasar a otra, voy a enseñaros una más, que es EGH-CTP. Y este igual. Con lo cual, hay un montón de proyectos aquí. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo crear un proyecto nuevo en TeamCity. Y luego lo que vamos a hacer es hacer el flujo completo de lo que es las tareas diarias. Es decir, yo ahora creo un proyecto y empiezo a hacer cambios, arreglar tareas. Y quiero que veáis cómo es el flujo actual. O sea, cómo fluye el trabajo. Si realmente es ágil, como digo, o tiene fricción. Entonces, para esto tengo que compartir otra ventana. Con lo cual, me vais a permitir un segundo. Y ahora volvemos a la ventana. Entonces, yo ahora estoy compartiendo una máquina virtual que espero que se pueda ver. Creo que hay un poco de problema de refresco. Ana Karen, por favor, si no se ve de nuevo, avísame. Entonces, fijaros que yo aquí lo que tengo es una máquina virtual donde he hecho una instalación de TeamCity y una instalación de U-Track. O sea, todo local. Entonces, si voy al TeamCity local. Tengo aquí en Visual Studio, tengo un proyecto. Que voy a abrir. Me voy a dejar perdonar que esta máquina es un poco lenta. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo se crea un nuevo proyecto en TeamCity? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, me han dicho, bueno, tienes que hacer una aplicación web. Vale, con lo cual, lo primero que quiero hacer es crear un proyecto de integración continua. Para que cuando yo empiece a hacer check-ins, etc., pues todo funcione a mil maravillas. Y me haga un build y me haga las pruebas unitarias. Entonces, primero lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Luego volveremos a este para que os enseñe un poco cómo va el tema. Pero voy a empezar creando un proyecto en Visual Studio. Y obviamente, yo aquí estoy utilizando Visual Studio. Pero si utilizáis otro entorno, como por ejemplo Java o Ruby o lo que sea, pues también se aplica lo mismo. Entonces, voy a crear un proyecto ASP.NET. Y vamos a, por ejemplo, ponerlo en el directorio Work. Y lo vamos a llamar Demo, Proyecto Demo. ¿Vale? Y le vamos a dar un OK. Vamos a decir que es de Internet y lleva pruebas unitarias. El motivo de este proyecto, de utilizar esta plantilla, es como viene ya con pruebas unitarias. Es un poco hacer agilizar para el tema de la demo ir más rápido. Si os fijáis, mientras esto se está ejecutando, veis que aquí TeamCity, yo he instalado un plugin de TeamCity. Y TeamCity tiene una funcionalidad que funciona con algunos controles de versiones, como por ejemplo TFS, que permite hacer lo que se conoce como un pre-commit check. Es decir, antes de hacer un checking, un commit en el control de versiones, TeamCity va a ejecutar el build y ejecutar las pruebas unitarias. Y solamente si todo va bien, entonces hará el commit. Obviamente, en un sistema centralizado como TFS, eso tiene sentido. En un sistema distribuido, pues tiene poco sentido. Pero TeamCity es capaz de utilizar el sistema distribuido y hacer un branch remoto para hacer el mismo proceso. Y si todo va bien, entonces haría un merge de lo que es el resultado. Entonces, este aviso lo que me está diciendo es, oye, si quieres utilizar Git. Git es el sistema distribuido, con lo cual abro la plantilla esta y me voy al directorio donde tengo este proyecto, que creo que se llama proyecto demo, y fijaros que aquí tengo el proyecto. Lo voy a guardar, y ahora lo que voy a hacer es un git init, que básicamente lo que va a hacer es inicializar un repositorio para mí, y ahora voy a añadir lo que son los ficheros. Y ahora voy a hacer un git commit del primer commit, por ejemplo, primer commit, y ya he hecho el commit. Entonces, todo muy rápido. Ahora voy a volver a lo que es TeamCity y voy a crear un nuevo proyecto. Venimos en administración. Voy a salir, porque quiero entrar como lo que lo podríamos hacer desde aquí. Y voy a pinchar crear proyecto, y le voy a dar un nombre. Por ejemplo, proyecto demo. Es un proyecto demo. Siguiente paso. Y esto es como un wizard, que nos lleva por paso a paso. Ya no se ha creado proyecto, entonces el primer paso que normalmente se hace en un proyecto es crear una configuración de build. Entonces le doy a crear build configuration, y le digo, por ejemplo, build completo. Es un build completo con ejecución de pruebas unitarias. Todo esto lo dejo tal cual. Le doy a VCS settings, que me dice qué control de versiones vas a utilizar. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear una nueva entrada de control de versiones. Y voy a seleccionar el kit. Entonces ya me aparecen los parámetros que he requerido para kit. Yo puedo hacer kit remoto o puedo hacer kit local. Entonces pondría aquí cwork.proyectodemo.kit. Todo eso lo voy a dejar igual. Aquí voy a poner que se identifica al usuario por el correo electrónico. Y voy a probar la conexión. Y la conexión me va perfecto. Voy a guardar. Esto lo voy a dejar todo igual. Y ahora voy a ejecutar el build en sí. Entonces me dice, ¿qué tipo de gestor de ejecución de tareas quieres? Y yo le digo, pues la que yo utilizo va a ser o MSBuild, por ejemplo, o MSNANT, etc. Pero yo la que voy a utilizar es directamente digo, mira, compílame la solución. Entonces me pide los datos de la solución y pongo aquí compilar solución. La ruta relativa, que sería la ruta raíz. Entonces sería proyectodemo.sln, Visual Studio 2010. Y le doy a guardar, punto. Y ahora voy a añadir otro paso, que sería ejecutar las pruebas unitarias. Entonces le doy a ejecutar pruebas unitarias. Que en este caso utiliza MSTest. Y ahora esto sería ejecutar pruebas unitarias. Y fijaros que estamos yendo ahora mismo por los configuration steps. Estamos aquí, en el build step. Entonces ahora tenemos un montón de más cosas que ahora os enseño. Entonces aquí voy a ver dónde está esto estaría en proyectodemo.proyectodemo.supongo que .test. No, a ver. Proyectodemo.supongo que .test. Proyectodemo. Esperaros un segundo, que yo creo que lo hemos hecho mal. Sí, lo hemos hecho mal porque esto está en proyecto demo. Bueno, pondría aquí igual. Pondría aquí proyecto demo. Demo.test. Y ahora proyecto demo.test.dl, que esto sería pin debug. Y guardar esto. Incluso TeamCity viene con control de cobertura de código. Y viene con el nuestro incluido gratuitamente, que es el JetBrains.cover, que permite hacer cobertura de código. Yo por ahora lo voy a dejar sin cobertura. Le doy a save. Esto me está pidiendo el MSTest, que sería system. System.mstest.10. Guardamos. Entonces, ya tenemos los pasos. Es decir, ahora, cada vez que se ejecuta un check-in, pues lo que haría es compilar la solución y ejecutar los builds. Pero tenemos que decirle que queremos que esto se haga cada vez que se hace un check-in, porque también podríamos dejarlo como manual. Entonces, esto se hace en el build triggering. Entonces, en el build triggering yo voy y digo, añado un nuevo trigger y digo que es un trigger de VCS, pero podéis fijaros que puedes hacerlo, por ejemplo, en base a una hora concreta, etc. Voy a seleccionar VCS trigger y le voy a decir que haga un trigger, utilice 60 segundos o quiet period no hay, guarda. Y ya está. Y ya tenemos hecho básicamente todo lo demás. Entonces, dependencia, esto es para escenarios más complejos, pero esto es lo mínimo que se ha querido para crear un proyecto. Entonces, desde este momento yo ya le puedo dar a run y si tuviera bien lo que son las rutas, etc., pues esto lo que haría es ya encolar eso en el agente y empezaría a ejecutar el proceso. Si volvemos a los proyectos, podemos decir que aquí vemos que ha habido un fallo. Si le damos a detalles, nos dice exactamente dónde ha habido el fallo, pues porque no he especificado la ruta bien y entramos en el build log. En el build log podemos ver exactamente el formato de árbol, muy bonito, cómo y dónde ha fallado, indicándonos cuál es el problema. El problema mío, obviamente, que es el directorio, no cree el directorio de la solución y en consecuencia, pues está mal por esa parte. Pero da igual, así les he enseñado lo que es el tema de los errores. Ahora voy a enseñaros el proyecto que tenía hecho de antes, el web app demo. Aquí tengo un proyecto y si vamos a project settings, pues podemos ver aquí que tenemos un development completo y en los build steps tenemos algo parecido a lo anterior. Hace una solución, un build de la solución y luego ejecuta los tests. Ahora vamos a hacer una cosa. Esto está enlazado con nuestra herramienta UTrack, porque hay una parte en TeamCity donde se le puede decir que yo quiero enlazar TeamCity con UTrack. Ahora voy a ir a UTrack un segundo y voy a ejecutar UTrack. Y mientras eso arranca, vamos a abrir otra solución aquí, la anterior que teníamos. Y ahora yo voy a crear un nuevo issue. Esto es el flujo, es decir, yo ahora quiero crear una nueva tarea. Pues por ejemplo, crear controlador de cliente. Entonces, crear nuevo controlador de cliente. Y ahora le voy a decir que es, fijaros que estoy utilizando los comandos, digo que esto es un feature, con lo cual me dice es un feature, y asignado a mí mismo y ya está. Le doy a guardar, entonces tengo esta tarea guardada. Y fijaros en la idea de la tarea, es WA3, esto es importante. Entonces, yo ahora voy a Visual Studio. En Visual Studio, digo, bueno, pues yo voy a crear un nuevo controlador. Así que le doy al botón derecho, digo añadir, nuevo controlador. Y le doy a cliente, controller, por ahora lo vamos a dejar vacío. Y ya está. Y obviamente, en lo correcto aquí se haría lo que son el tema de las pruebas unitarias, etc. Entonces, vamos a ir y lo que voy a hacer es cambiarme al directorio del proyecto este, que es el web app demo, y voy a añadir el nuevo fichero. Y si yo escribo esto, pues lo que haría es añadir este mensaje a lo que es el check-in. Pero en vez de añadir esto, yo lo que voy a hacer es poner almohadilla, what, guión, 3, y luego le voy a poner aquí un fixed. Y fijaros lo que pasa. Si me hace el check-in, es todo lo que pasa que me ha fastidiado el otro directorio. A ver si funciona. Vamos a ver. Volvemos al UTrack, al TeamCity. Entonces, vamos a ir a proyectos. Desplegamos y desplegamos esta. Y podemos ver que ahora hay un pending change, es decir, hay un check-in que ha detectado y en algún momento esto va a empezar a ejecutarse. Y fijaros que ha empezado a ejecutarse. Obviamente, he hecho un check-in de muchos ficheros porque utilicé mal la ruta en el ejemplo anterior y me ha fastidiado un poco el tema. Pido disculpas, pero esto funcionaba y funcionará, esperemos. Por eso tarda un poco más. Pero esto normalmente hubiera sido mucho más rápido. Pero lo que ha hecho es que yo he creado un fichero que es ejecutar la tarea que me han pedido. Y lo único que he hecho en el check-in, cuando el check-in, en vez de poner un comentario tonto, que nunca sabíamos qué poner en lo que es el tema de lo que es los commits, los necessities commits, lo que he hecho es poner algo con un poco más de significado, que es el id de la tarea y la palabra fixed. Entonces, ahora volvamos a lo que es el TeamCity y veamos lo que va a pasar. Esto empieza a ejecutarse. Tengo un problema con el WebEx este que incluso ha ralentizado más lo que es la máquina. Entonces, se queda un poco con el problema, se refresco. Ana Karen, sé que me queda cinco minutos, yo creo que de aquí a cinco minutos terminamos. Si esto va bien, pasamos al tema de preguntas. Fijaros, ahora me dice cuáles han sido los cambios. Aquí, veis que tiene Watt 3. Entonces, esto como yo he configurado TeamCity para que hable con UTrack, cuando yo pincho en TeamCity Watt 3, me va a llevar a UTrack directamente para mostrarme qué es lo que ha habido cambiado. Entonces, si pinchamos en la pestaña de TeamCity Changes, esto está configurado también para contactar a su vez con TeamCity para tener información sobre lo que se ha puesto en lo que son los check-ins. Y está configurado para hacerse cada hora. Yo lo que voy a hacer es un poll ahora y fijaros, si no lo ha ido bien, lo que va a pasar. Fijaros que me dice, este issue ya está fuera out of date, es decir, hay que refrescar. Hago un refresh y automáticamente me ha cerrado el issue. Fijaros que aquí ha puesto Fixed, en TeamCity Changes me dice que este commit hecho por mí y está arreglado. Si vamos a History, vemos que yo he pasado de Submitted a Fixed y ya está. ¿Y cómo ha hecho eso? Pues sencillamente por este comentario. Como yo en el comentario, como UTrack utiliza el concepto de comandos, pues igual que yo desde el navegador puedo ponerle comandos y empiezo a detectar mis comandos, pues desde la línea aquí puedo empezar a escribir comandos y aplicar esos comandos. Y como podéis ver, de manera muy fluida, pues vemos que podemos trabajar sobre una tarea en el mismo commit. Sabiendo que normalmente escribimos tonterías, pues podemos poner lo que hemos hecho y automáticamente eso lo detecta TeamCity, lo detecta UTrack y de una sola vez gestionamos absolutamente todo. Eso es, ahora pasamos a preguntas. Eso es lo que yo quería enseñaros de lo que es la fluidez y la rapidez con la que se puede crear entornos y lo que es más importante, la fluidez con la que se puede trabajar. Obviamente os he enseñado una fracción de lo que es capaz de hacer nuestras herramientas, pero espero que de ahí hayáis sacado un poco lo que son las ideas generales. Antes de pasar a preguntas, si me permitís hacer un sumario. En el tema de la agilidad, más que aparte del proceso, todo lo que es a nivel de código, pruebas unitarias, limpieza, etc. de código, es sumamente importante aplicar. Y a nivel de herramientas, tiene que ser herramientas que sean flexibles a nivel de tecnologías, que no nos restringan las tecnologías que podamos utilizar, ya sea herramientas, de frameworks, de pruebas unitarias, de control de versiones. Yo lo que os he enseñado funcionaría con todos los control de versiones. Que sean ágiles en la gestión, pero más importante en lo que es el día a día, el trabajo día a día. Que trabajen en armonía, juntos, que no tenga aquello actualizar una tarea en un sitio y luego actualizarlo en otro. Y que, obviamente, si hay de bajo coste, incluso mejor. Y que el setup sea muy rápido. Con eso, rápidamente he terminado. Los enlaces los dejo aquí. Y si me quedan nueve o ocho minutos, Ana Karen, ¿podemos pasar a preguntas? Raúl, claro que sí. Si gustas, puedes desactivar todas las demás secciones de participantes de chat y poder habilitar la de preguntas y respuestas. Sí, ¿cómo lo habéis visto? En la parte superior, te deben salir cuatro pastillitas. Exactamente. Esa tiene que estar en color más oscuro. Sí. Y así las vas a poder ver. Sí. Y tengo un montón de... Tengo todos y tengo... Solo tienes... ¿Cuántas preguntas tengo? Ajá, en la de todos. Vale, tengo una que dice... No. ¿Te las voy a asignar? Para que se te sea más fácil. Vale. Hola, una pregunta. ¿Utilizan la misma herramienta de lo que utiliza Google? No, es que no sé a qué se refiere Google. ¿Quién utiliza? ¿Utiliza en qué sentido Google? Nosotros utilizamos nuestras herramientas. Google no sé qué herramientas utilizará. Sé que Google utiliza muchísimas de nuestras herramientas. Google es un buen cliente nuestro, pero no sé exactamente qué departamentos ni qué usa qué. El asignado. ¿Existe un tutorial para TeamCity? Sí, hay un montón de documentación en nuestra web. Aparte, si vais a JetBrains.tv, podéis ver webcast o screencast de TeamCity. Y tenéis ahí mis datos, que es jadi.jetbrains.com o mi Twitter. Y de ahí también os puedo mandar información y enlaces luego si queréis. El siguiente dice, Jadi, ¿qué ventajas nos ofrece la suite de herramientas ágiles de JetBrains que nos han mostrado comparado con TeamServer gratuitos como Kenai? Que también proveen herramientas de extensibilidad como Buxiler, Control de Versiones y Day Integration. Yo Kenai no lo conozco. Yo las que he trabajado es TFS, conozco un poco por encima Hudson y en consecuencia Jenkins. Jenkins, nosotros obviamente tenemos la ventaja en el sentido de que somos una empresa que estamos respaldando nuestras herramientas. TeamCity no es open source, pero sí es gratuito. Siempre hemos intentado hacer un sistema multiplataforma y soporte para muchísimas tecnologías. A nivel de Buxiler lo he utilizado, Buxiler se parece mucho a otras que hay por ahí y lo encuentro mucho menos ágil a nivel de lo que son gestión de tareas y hay muchos campos. Lo que he enseñado en UTrack es completamente rápido de gestionar tareas e incluso puedes dejarlo a dos o tres campos. Incluso si vais a mi cuenta de GitHub, que es github.com barra hrv, podéis ver un proyecto ahí que tengo que se llama SimpleTrack que os enseña cómo hacer, por ejemplo, un formulario para meter tareas con solamente dos o tres campos utilizando UTrackShot. Aplicando el entorno local que nos demostraste para agregar un nuevo desarrollador, este simplemente debería hacer un clone al directorio de fuente. Si es así, TeamCity administraría a ese usuario, se tendría que dar de alta por otro lado en TeamCity. En TeamCity tenéis que dar de alta al usuario y normalmente a nivel de control de versiones se hace un mapeo con o bien el nombre de usuario o bien con el correo electrónico. Si utilizas LDAP, lo que sí va a os permitir es utilizar el mismo grupo de usuarios y grupos, etcétera, en TeamCity que en UTrack, con lo cual se tendría que hacer una sola vez. Pero lo que es el control de versiones, al permitir esa flexibilidad de utilizar cualquier control de versiones, es independiente una de la otra. Con lo cual, sí, ahora mismo sí tendríais que dar de alta ese usuario. Con el Git solo se usan líneas de comandos. No, incluso tanto en Mac como en Windows hay interfaces gráficos para Git. E incluso con Visual Studio hay interfaces de integración. Nuestras herramientas, todas nuestras IDEs de IntelliJ, WebStorm, etcétera, tienen completa integración con Git desde el mismo interfaz de usuario. Con lo cual, todo es absolutamente visual si lo queréis hacer visualmente. Siguiente pregunta. Respecto a las conexiones que se hicieron entre UTrack TeamCity y la herramienta de control de versiones, fueron acciones configuradas y mencionaron algunas otras herramientas. ¿De qué forma se conecta a IDEs y a otras herramientas donde podamos encontrar otra información? ¿Vale? Podéis, en el blog, si me mandáis un correo o vais al blog.jetbrains.com barra UTrack, podéis ver que hay un post que he escrito hace unos meses que os da paso a paso cómo se puede integrar todo esto. ¿Vale? Aparte, en la documentación se puede encontrar. A nivel de integración con IDEs, en TeamCity, cuando entráis en lo que es vuestro perfil, arriba donde pone nuestro usuario, si pincháis y ponéis mi perfil, si pincháis ahí, hay un montón de herramientas que son plugins para distintos IDEs que desde el mismo servidor TeamCity, vuestro, instalado, os bajáis e instaláis. ¿Vale? Con lo cual tenéis para Visual Studio, para Eclipse, para IntelliJ, etc. Javi, ¿qué ventajas me ofrece la suite de herramientas de JetPay? Ah, no, esto ya lo hemos visto. En cuanto a los IDEs de PHP, veo que recomiendan PHP Stone, pero ¿se puede conectar con Newsphere ID? La verdad es que no tengo ni idea. Creo que con Newsphere, o sea, TeamCity no creo que tenga plugin para Newsphere. Pero lo que es UTrack es un poco independiente de eso. ¿Utilizaste Visual Studio para una aplicación web, pero puedes utilizar TeamCity con Macromedia Dreamweaver? En principio sí, TeamCity básicamente, como puedes ejecutar cualquier proceso por línea de comando o un fichero patch, por cualquier cosa lo puedes hacer. Para poder aplicarlo a una institución educativa pública, ¿hay costes preferenciales? Sí, se puede, si nos contactáis, si vais a la sección de comprar, podéis ver que tenemos licencias educacionales, con lo cual, o bien contactáis conmigo y en eso os puedo ayudar. Siguiente pregunta, ¿mostraste al abrir un proyecto en Visual Studio dentro del ID y dentro del ID de Visual Studio, ¿se puede hacer los procesos que haces a nivel de comandos? ¿Mostraste al abrir un proyecto dentro del ID? Esa pregunta no lo entiendo. De David Garnica, si quieres luego me mandas un correo o lo puedes reformular. De Eduardo dice, ¿se puede usar el TeamCity para llevar la estabilidad de requisitos? TeamCity no, UTrack. UTrack es idóneo para eso. De Xavier, si quiero probarlo, ¿existe licencia de prueba? Sí, tanto TeamCity como UTrack como comenté, hay versiones gratuitas, ni siquiera son de prueba, o sea, son completamente gratuitas, los podéis bajar y utilizar hasta cierto límite en número de proyectos y número de usuarios en lo que es UTrack. Pregunta de Ricardo, ¿qué impacto ocasiona este entorno en la tecnología móvil si es que se puede implementar? Tanto para TeamCity como para UTrack, tenemos interfaces móviles, si eso es la pregunta. Si no lo es, si me podrías, o si te refieres a si se puede integrar con proyectos para móviles, sí, sin ningún problema. De KiniKit, ¿Hadis, Git solo se puede utilizar modo comando? No, como he dicho, también se puede hacer desde interfaces visuales. De Ricardo, disculpa una pregunta, que no, esto ya lo he visto. ¿Hadis? Sí. Ya tenemos que concluir, ya está por iniciar la otra conferencia. Vale, pues lo que no he podido contestar, si me podéis mandar un correo, lo contesto. Así es, les comento a todos, las preguntas se van a guardar y se las estaremos compartiendo a Javi para que las responda posteriormente. Muy bien. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Javi, por tu sesión. Les comentamos que la grabación de esta sesión va a estar disponible en el portal SG Virtual, en la sección de la conferencia de Javi. Javi, Javi. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós de ti. Adiós. Les invitamos a la sesión magistral, administración de ciclo de vida de las aplicaciones, presentado por HP. Gracias por su participación. Gracias. Bien. Gracias. Gracias.